Quisiera oírte alguna frase de cariño Ya no te siento como tiempos atrás Vas alejando los momentos de ternura Y ya ni apenas nos podemos hablar Si existe alguna manera, algún arrecho No te lo calles por más tiempo, dilo ya Si lo contrario tú decides, yo lo entiendo Lo que no puedes es seguir ni tal como vas Prefiero verme desandar por largo tiempo A estar contigo sin podernos ni mirar Prefiero ser como las aves en invierno Que se marcha sin saber a dónde va Prefiero verme desandar Por largo tiempo a estar contigo sin podernos ni mirar Prefiero ser como las aves en invierno Que se marcha sin saber a dónde va A dónde va A dónde va Si existe alguna manera, algún arreglo Quiero encontrar la respuesta precisa Nuestro amor No quiero perderlo No existe alguna manera, algún arreglo Dime corazón si tu decisión acabará con este tormento No existe alguna manera, algún arreglo Puedo entenderlo Puedo entenderlo y si no hay arreglo Es mejor decir adiós Mami Dime lo que sientes Mami Mami Dime lo que sientes Dime la verdad Si existe alguna manera, algún arreglo Necesito saber cuál es tu sentimiento Yo quiero encontrar Algún arreglo Un poco más de ese amor El que dices Que es verdadero Si existe alguna manera, algún arreglo Por todo lo que hemos vivido, piénsalo bien Si te quedas conmigo Si existe alguna manera, algún arreglo Inevitable separación puede ser la conclusión Música 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 ¡Gracias!